con gusto esta noche a Rogelio Garfias Torres, él es presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas en Querétaro. Presidente, muchísimas gracias por estos minutos para Meganoticias. ¿Realmente son nuevas estas medidas y aportarán? Porque estas revisiones de las que se habla y que se harán más estrictas, en teoría se venían haciendo o tendrían que haberse realizado. No, ya sabemos que una vez muerto el niño queremos tapar el pozo. Esto es algo nuevo, hasta ahorita llevamos aproximadamente 25 clausuras masivas en el municipio de Querétaro y en general en el estado. Y son medidas que se acaban de retomar impulsivamente de cara a lo lamentablemente sucedido en nuestro hoy ya impacífico paciente de Querétaro. Claro. Presidente, las autoridades dicen que hay que ser corresponsables en el tema de seguridad, pero quienes tienen a los elementos, a las corporaciones de seguridad, la inteligencia, de hecho la responsabilidad de hacerlo son las autoridades de los tres niveles. Esto que menciona de lo que vimos el fin de semana tampoco es nuevo. Todo este año hemos tenido ataques en espacios comunes, en espacios públicos. ¿Se ha perdido ya por completo la seguridad en Querétaro, en la zona metropolitana? Bueno, queremos ser optimistas, pero yo creo que sí, porque todos los indicios que nos indican alrededor de nuestros estados, que son los más conflictivos, Guanajuato, Michoacán, San Luis Potosí, nos dicen que es un comienzo con esos focos rojos y que en lo sucesivo ya son casi como imparables. Esperemos que esto no suceda, pero lo que es un hecho es que así empezó Guanajuato, así empezó Michoacán, así empezó toda la mayoría de los estados. Ahora, presidente, teníamos el registro de 17 establecimientos suspendidos o clausurados, ya nos actualiza esa cifra con este último número. ¿Qué tenían? ¿Realmente estaban operando sin licencias, sin permisos, de forma irregular, sin el tema de protección civil o por qué esta clausura masiva? Seguramente más de alguno estaba operando con alguna licencia prestada, prestada entre comillas, o había alguna irregularidad. Lo curioso de esto es que a lo mejor no creemos que sea lo más adecuado de cara al impacto negativo que tienen los usuarios. Es decir, hay un suceso muy lamentable, muy crítico a nivel nacional, y ahora que se realizan las clausuras, llegan con patrulla, llegan con más alarme, con más miedo, con más todo esto. Entonces, a lo mejor pudiera ser que el impacto sea reversible. Al día de hoy se aplicaron otras cinco clausuras más, hasta donde tenemos entendido. Y pues bueno, esto irrita. No es tan fácil dejar de la noche a la mañana sin trabajo a mil, dos mil, tres mil trabajadores que dependen el día del día de una propina. Si bien el establecimiento portal está operando mal, el que menos culpa tiene es el cocinero, el garrotero, el mesero, en la mayoría de los casos. Obviamente no pueden meter las manos por nadie. Estos efectos dominó, pues puede tener impactos negativos en las nuevas estrategias que al final están aplicando, a lo mejor no con el conocimiento adecuado, como tú bien mencionas, de la federación, de una policía preparada para este tipo de impactos. Querétaro, puesto que no tenía sus sucesos, pues no estábamos realmente preparados para estos impactos, ¿no? Entonces, a lo mejor se requieren de especialistas en el tema de un consejo con mayor conocimiento de cara a estos aconsecimientos. Claro. Ahora, presidente, por lo menos esta asociación, o si se tiene el dato en concreto, ¿cuántos restaurantes, bares, discotecas existen en la zona de Querétaro? Estamos hablando de alrededor de un poquito más de 20 que han sido clausurados, pero no sería la generalidad. Y sobre todo, bueno, pareciera que la autoridad dice, bueno, voy a revisar a rajatabla, está bien, pero por otro lado, no quiere decir que ustedes no hayan cooperado también presentando sus solicitudes, presentando la documentación que se requiere, haciendo adecuaciones en materia de seguridad, incluso las cámaras de video, donde pues ahora facilitan una mayor información de lo que ocurre en cualquier incidente. Es evidente que la mayoría de los agremiados hemos colaborado porque esto no depende a lo mejor en el estirian floje de empresario y autoridad. Esto depende, yo creo que más primordialmente por la paz y la seguridad de un Estado, que hoy se está perdiendo aceleradamente. Sí, efectivamente, se entregan inmediatamente los videos, se entregan inmediatamente todo lo que corresponde, sin ninguna, algo de oposición, mucho menos puesto que, repito, no estábamos acostumbrados, antes llegaban los inspectores, oye, vengo, pásale muy cordialmente, estás mal en esto, tienes denuncias, ok, te dejo la multa, o si amerita clausura, clausura. Entonces, esto es un nuevo para nosotros que de repente lleguen y pues te voy a clausurar porque te tengo que clausurar y porque pues hoy quiero hacer las cosas, digamos, relativamente bien. No sabemos que si esto dé pauta a que en el nuevo horario que está, por ejemplo, establecido a la una de la mañana, cuando fue en otras ocasiones la distinción de horario, pues se denominan los famosos afters, se duplicaron, duplicaron. Esperemos que no se acorde ese riesgo en la sociedad. Esperemos que las cosas en verdad, en verdad empiecen a funcionar. Siempre es, si nos ponemos de acuerdo todos en iniciativa privada con la autoridad de la sociedad, seguramente la armonía será más fácil de construir a que cada quien por su lado. Claro. Bueno, pues ahí está, es un tema pues de muchos puntos. Está de un lado los empresarios, el invertir, el generar espacios de convivencia. Hablamos de restaurantes, de bares y también de discotecas, son centros de diversión. Por otro lado, la autoridad siempre atenta y revisando lo que pasa en todos los establecimientos, no sólo en este, la vigilancia y la seguridad. Rogelio, para terminar, el tema de la seguridad debe ir más allá, es decir, una policía más profesional. Están las Fuerzas Armadas, está el Ejército apoyando, pero pues en los últimos seis años hubo una estrategia de abrazos no balazos, así llamada por la Federación, y muchos de los hechos violentos que se han registrado en Querétaro incluso podrían superar a las autoridades municipales. En las últimas entrevistas que hemos visto con los espectros, dicen que de cara a lo que viven en los demás estados, evidentemente son muy superadas en armamento, son muy superadas en estrategias, todo esto. Sí, ahorita en todo el Estado hay retenes, hay cuestiones de esta índole, pero en base a una especulación no sabemos, así es decir, si tiene la capacidad real, si realmente ya dominan el tema en estas circunstancias. La lógica nos dice que por la tranquilidad que vivía el Estado, pues nos cae como una cubetada de agua fría, y ahora aquí qué se hace, ¿no? Sí, evidentemente había focos rojos, pero yo creo que la índole de esto que acaba de suceder pues es mayormente preocupante para todo México, pero especialmente para nosotros los querétanos, ¿no? Claro, platicamos esta noche con Rogelio Garfias Torres, presidente de la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas en Querétaro, ya les clausuraron más de 24, hay que ponerse al día en lo que está solicitando la autoridad, pero por otro lado, pues la preocupación de esta asociación, de los ganaderos, de los ciudadanos, ya ahorita toda la zona metropolitana, la zona conurbada de Querétaro, con estos retenes, ojalá, ojalá Rogelio, que esto que mencionas y estos llamados que haces puedan regresar la calma a Querétaro y nosotros estaremos atentos. Gracias. Al contrario, muchísimas gracias, un abrazo. Buenas noches.